Vecino, ¿quieres una galleta? ¿Qué galleta de qué? ¿Papi? ¿Lo has visto loco? ¡Hijo! El vecino venezolano, él no está hablando de esas galletas. Mano, ¿esta galleta? ¿Quieres? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vas a ningún lado sin mí! ¡Alessana, hoy me voy sin ti! ¡Ya tú no me amas! ¡Ya no eres el mismo! ¡Esaína quebró! No te dije que voy para una fiesta ahora que voy a disfrazarme de J.B.O.N. ¿Tú no estás viendo la gente el secreto, hermanito, no? ¿Eso va a cullar? ¡Culli! ¡Aquí vigilándolo! ¡Tú tienes vida real, cuida lo tuyo! ¡Ay, ya de más calo, porque voy tarde a la fiesta! ¡Mami, ¿qué pasó? Yo estaba con Javi esperando que él supiera que esto me tiene controlado. ¡Ya voy, ya voy! Marca, baby, el día real. ¡Ey, papi! ¡Me toco, mamá! ¡Me toco! ¿Cómo así con Miguel, bro? ¡Mami, párate! ¡Tú puedes! ¡Muérete! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Es más, lo vas a reventar! ¡Agárrate el palo y reviéntalo! ¡No te vas a dejarlo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Muérete! ¡Ya estoy bravo, Abidán! ¡No hemos hecho ningún atraco hoy, loco! ¡Tú, loco, que estás al lado! ¡Ey, mira la idea que viene ahí! ¡Ay, mamacita! ¡El niño lo pula! ¡Ay, el niño! ¡Ay! ¡Ay, cayó! ¡Ay, corugamo! ¡Ay, corugamo! ¡Cayó! ¡Mi celular! ¡No! Pero, mi amor, bajar la voz, vamos a dormir. Siempre es lo mismo contigo. Para de darle like a la gente. No, pero... Eso no es así. A mí tú me respetas. No, a mí no me interesa. Me voy a voltear, pues yo quiero dormir. Voy a dormir. No te volteas. Tú me escuchas las veces que sean necesarias. Aprendas a respetar. Y escucha. Tenemos tres días saliendo, pero yo siento que somos almas gemelas, bro. Una conexión. Amor, si todavía fuera un momentico. Sí, ya vengo. Ya vengo. Me tienes loco, hermano. O sea, mujer me tiene loco, papi. Yo no la conozco de antes. No sé ni a dónde venía. Se mudó aquí hace poco. Pero, papi, es la mujer con la que yo quiero hacer familia. Tener hijos. Esa es la mujer que yo le quiero presentar a mi... A mi mamá, papi. Es una mujer de esas mujeres. Es mujer. De las que te estremecen. De las que cuño tú dices. ¡Qué mujer tan impactante, chaparán! ¡Tú muero! Antes. Hola. Hola, amor. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¡Ay, qué romántico! Te has una estrella caminando sola en esta galaxia. Quisiera ser tu caso y tú fueras mi cerrado. Quisiera ser el Ana María y tú fueras el polo. Quisiera que... Que tú fueras mi Rose y yo tu Guadalupe. Quisiera que tú fueras mi kilo de droga. Para yo... ...cohelerte con sabor y ternura. ¡Ay, pero tenemos que hablar con mis padres! No importa. Yo hablaré por ti. ¿Nos casamos? ¡Sí! Que viva el amor, ahora. Dame esto, menor. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Pero qué, niño? ¿Qué es lo que tú dices, mala? ¿Y qué es lo que tú dices, papi? ¿Y para dónde que tú vas, mami chula? ¿Para el teteo? ¿Para el teteo de allí? Ajá. Sota de pinga para allí, muchachos. Están los tigres, están ya tú chas, ve que es lo que es Chucky. ¿Pero qué es lo que vamos a nosotros los dos? Lo que tú digas, papi. ¿Lo que yo diga? Ajá. ¿Qué está viendo? Hay un barbecue. ¡Dale, cógelo! Ignacio, tú me tienes cansada la misma mierda todos los días contigo. Eres un inmaduro, un niño. Cosas importantes no se pueden hablar contigo. No hay seriedad en ti. Tú no te tomas nada de lo que yo te digo. ¡En serio! ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Mami, yo no veo ningún problema. Tengo tres adidas, ¿eh? ¿Cafecito? ¿No fue una verdad maravillosa? Sí, sí, sí. ¿Sí? Mi amor, te están escribiendo. No, no pasa nada. Mi amor, sí, no, en serio, estás de joder. Quizás es tan importante. No, no, no pasa la más importante. No importa, no importa. No, 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 no. Oh, y mi pinza, ¿dónde está? Baby, de casualidad, pavito mi pinza. Baby, ¿qué tú haces? Poniéndote el desayuno. Pero estamos esperando visitas. No, no, este desayuno es para ti. Baby, ¿qué tú haces? No, es que yo te vi durmiendo con hambre y quise alimentarte. Baby, ¿cómo tú sabes que una gente tiene hambre cuando estás durmiendo? Ya yo no te dije que estoy a dieta. ¿Qué dieta es mi dieta? Tú no te quedas con el brazo para que te quede la mujer. ¿Qué mensaje? ¡Cámbelo! 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 ¡Hoy es el día de desacate! ¡Sí! ¡Hoy es el día de rebeldía! ¡Sí! Un momentito. Pues, 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 se dice ahí. Es para el día de pizza. ¡Apagar las cámaras! ¡Sí! Vamos, 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 vamos a hacer rebeldía. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Somos una rebelde! ¡Sí! ¡No te diré! ¡No! ¡Ay, ay, ay, pay! ¡Wow! ¡17! ¡Eres un rebelde! ¡4 por 4! ¡16! ¡Eres un rebelde! ¡Eres un rebelde! ¡Vámonos! ¡Eres un rebelde! ¡Eres un rebelde! ¡Somos malos! ¡Rauco! ¡Eso es para la cara que se llama Bravo! ¡Stop! ¡Yo solo estoy con ella! ¡Por el niño! ¡No, mi amor! ¡Nos estamos divorciando! ¡Con que solo estás conmigo por el niño y te estás divorciando! ¡Contigo! ¡Estoy hablando contigo! ¡Lo que estás shackeando es que si te estás divorciando! ¡Ese compadre está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Diablo! ¡Qué maldito perro! ¡Diablo! ¡Mira esa sonrisa! ¡Si lo cojo! ¡Deja ponerme aquí a ver si me ve! ¡Diablo! ¡Ese maldito perro! ¡No me hizo caso! ¡Pero si él no viene donde mí! ¡Yo voy donde él! ¡Hola papi! ¡Wow! ¡Tengo una hija! ¡Qué grande! ¡Venga una hija! ¡Ay Dios mío! ¡Venga una hija! ¡Otra vez revisándome el teléfono! ¡Que cual me refidió! ¡Yo no te estaba revisando el teléfono! ¡Solamente te estaba pidiendo comida para tu familia en Venezuela por Dios mío! ¡Eso es lo único que yo estaba haciendo! ¡Pero tú nunca confías en mí! ¡Yo nunca confié en ti! ¡Yo también! ¡Yo sí también! ¡Pefi ya va! 15 minutos antes Mi amor, préstame tu teléfono para checar algo Aquí está mi amor, la clave es 23-03 ¿Y tú por qué me diste la clave de tu teléfono tan rápido? Pues yo confío en ti Tú nunca me das la clave de tu teléfono ¡Ya yo sé! ¡Borraste lo que no querías que lloviera! ¡Yo no borré nada! ¡Borraste lo que yo... ¡Ah! Tienes dos teléfonos ¡Es compactario no a mi mujer! ¿Qué y yo? No, 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 para nada ¿A su maravilla no? ¡A lo abuela! La estoy llamando porque quiero que apunte unos números para la lotería Es que anoche tuve un sueño loquísimo Abuela mira El sueño era así Iba caminando por la selva Y de repente me cae un coco en la cabeza Y tú sabes que coco es 6-7 Y seguí caminando y de repente Me pasa una culadora por los pies Y tú sabes que culadora es 32 Y de repente Me aparece un mono Y tú sabes que el mono es 23 Pero ni me preocupes porque el mono salió corriendo Porque había un venado ¿Es que si era consciente? Era un venado consciente Y tú sabes que el venado consciente es 40 6-7-32-23-40 Tú lo apuntaste Sabes que la suerte es loca a cualquiera le toca Así que vamos a comprar esa lotería de una vez No me canse yo, Agni Me voy de la casa No me pregunte, me voy, punto Sin destino, sin vuelta atrás No me pregunte No me pregunte que me voy Lejos, ahorita me llama Carlos, ven para la casa Ven, yo no vengo, yo no vengo Yo me voy, es lejos Lejos donde nadie me encuentre Aunque nadie sepa de mí Así que a tu vida A tu vida, anda A tu vida, anda Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete ¡Suscríbete!